¡No, no, no! Le calma cuando sales a circular por el camino que te lleva hacia mí El ritmo sigue conquistando tu voz, volverás otra vez a empezar con él Llegamos acá con mucha intensidad, la comitiva de su lúgubre fin Aún nos queda atresorar por andar, aún deseo ser Cristo por última vez Al ritmo que lleva al ritmo En esa cruz que alguien representó Su cuerpo halló el estigma de plata Y una corona que de rojo vistió Su rostro fue la ilusión que ganó Cambores marcan a mucha intensidad La comitiva de su lúgubre fin Aún nos quedan tres horas por andar Aún deseo ser Cristo por última vez Al ritmo que lleva Al ritmo que lleva Ay, de esa cruz que alguien representó Su cuerpo halló el estigma de plata Y una corona que de rojo vistió Su rostro fue la ilusión que ganó Su rostro fue la ilusión que ganó El estampor es marcan a mucha intensidad La comitiva de su lúgubre fin Aún nos quedan tres horas por andar Aún deseo ser Cristo por última vez El estampor es marcan a mucha intensidad Al ritmo que lleva 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 Al ritmo que lleva